¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el evento de Halloween. De la primera impresión que me he llevado, aparte de, bueno, lo que he estado viendo. Sí, tengo casi 4 millones de puntos de sangre. Me entra una pereza máxima a gastar puntos de sangre. Estoy hasta la polla, básicamente. Te lo digo alto y claro, porque es que es aburridísimo meter puntos en la red de sangre esta de mierda. Y más sobre todo cuando se reinician los rangos, ¿sabes? O sea, a Ufidensen. Bueno, vamos a ir con el tema este. Sinceramente, diría que a nivel de visual de Halloween le doy un 9 de 10. Me parece prácticamente perfecto. Lo que viene siendo la presentación de Halloween, lo que viene siendo el tema de contarnos el objetivo. ¿No? Consigue la energía, métela en los círculos estos de la abominación o lo que sean. Y así conseguirás tus skins mamadísimas. Me gusta porque realmente lo que están haciendo, ¿vale? Es testear. Sí le tienen que poner un objetivo al superviviente de más porque van demasiado rápido las partidas. Pero vamos, son pequeños testeos que están añadiendo que ya os digo que me parecen correctos porque, bueno, aunque sea una gilipollez, vemos que es eficiente. Eso sí, no contra todos los killers, ¿vale? No están todos en la misma altura. Entonces, si nosotros no venimos a la parte de los archivos de Halloween, estaba muy guapo. Me parece que es bastante interesante. Fácil de conseguir las cosas. Bien hecho, ¿sabes? Tampoco te vas a tirar aquí 5 días para conseguir 3 skins. Está bien. Recordemos que también este tomo es un extra para poder conseguir el tomo que tenemos actualmente. Por lo tanto, guay, porque vamos a conseguir muchísimos fragmentos para subir más rápido el tomo que tenemos ahora. También es cierto que tiene más niveles. Recordemos que tiene 80 y no sé cuántos. Entonces, oye, por esa parte, perfecto. Tenemos aquí casi la skin de la bruja entera. Ahora nos falta, creo, que el arma nada más. Y luego tenemos un trocito solamente de la de Kate, que el siguiente será en la segunda parte, que sale en 6 días, ¿vale? Podemos seleccionar ahora desafío de survival y de killer por si queremos turnarnos y tal. Me aburro de un bando, me voy al otro, me aburro del otro, me voy al uno. Y de puta madre. Lo que viene siendo el visual del fondo de pantalla me parece espectacular. Lo que viene siendo la animación también de las ofrendas, ¿vale? Cuando giran en la pantalla de carga son muy bonitas. No las puedo enseñar porque ahora mismo no estoy para meterme en una partida, pero se ve súper, súper bien. O sea, yo os digo, a nivel de diseño me parece un 9 de 10. Ahora viene el problema. Me parece una auténtica mierda lo que viene siendo el evento de Halloween, básicamente. O sea, sí. Dentro del lobby, un 9. Dentro de partida, un 0. O sea, no tiene nada de Halloween. De hecho, ha perdido toda la esencia de Halloween. ¿Dónde se ha quedado el Halloween de este año? El año pasado, por lo menos, teníamos un montón de calabazas que las íbamos pateando. Teníamos en los ganchos calabazas y raíces que hacían así como enredaderas y tal. Y estaba guapo porque daba ambientación. En los motores teníamos calabazas con velas y cositas así, ¿no? De Halloween y tal. Ahora tenemos una pirámide que nos da energía y unos ganchos que parecen sacados de Pyramid Head. O sea, Pyramid Head, perdón, del Xenobita. Si no habéis visto la película nueva, ¿vale? Si no habéis visto la película nueva de Xenobita, os voy a poner aquí Hellraiser 22. ¿Vale? Si no habéis visto esta película, os la recomiendo muchísimo. La tenéis ya disponible para visualizarla. Está bastante guapa, sinceramente. Han hecho un gran tributo a lo que viene siendo la película de Hellraiser. Y bueno, sí, el Xenobita Pinkhead ahora no es un chico, es una chica. Pero bueno, que igualmente está bastante guapo como lo han hecho. O sea, a mí me ha gustado muchísimo. Os invito a verla. Es de Disney, pero todavía no está licenciada aquí en España. ¿Vale? O sea, no tienen el doblaje español. La puedes encontrar en internet y te la ves en inglés. Muy guapa. Hay una parte de la película en la que hay un mecanismo que funciona igual que el mecanismo de los ganchos. Habéis visto que ahora tienen como un tubo, ¿no? Con sangre o algo así. Y entonces tú vas metiendo en el gancho al Survivor y como que eso se va vaciando. Y eso ayuda a que el Killer consiga las ofrendas de Killer, los regalos de Killer. Esto intuyo, ¿no? O incluso todo, no lo sé. Pero es muy estilo Xenobita. ¿Vale? Es muy estilo Hellraiser. Hellraiser. De hecho, incluso cuando estamos empezando el motor de Halloween, la máquina que hay encima se activa. Al igual que lo que viene siendo el cubo, ¿no? De Hellraiser. ¿Dónde está Halloween ahí? ¿Dónde está Halloween, tío? O sea, me explico. ¿Dónde cojones está la esencia esta de Halloween? Las calabazas y todo esto. Yo no la he visto. De hecho, es que he jugado dos partidas de Survivor y no he encontrado ni una calabaza para patear. Ni una, ¿eh? Ni una. O sea, es que ni las he visto. Sinceramente, me parece bastante triste que el evento se base en eso. Y luego, claro, yo he preguntado a la gente del chat como en plan, oye, vale, necesito que se llene una barra. Es que quiero enseñaroslo, gente. Voy a ponerme en mi directo para que veáis la partida que he estado echando. Y así podamos entendernos mejor, ¿no? De lo que estoy hablando. Dejadme un momentito que voy a venir a mi canal. Silencio esto. Me pongo aquí, me pongo en esto, retrocedo un poco a la partida. Vale, y esto por aquí, ¿no? Está la partida que hemos echado, yo creo. Vale, sí. Vale, aquí. Perfecto. Este motor, por ejemplo, tiene este mecanismo de sangre, ¿no? Yo voy haciendo el motor y el mecanismo me va dando la sangre esta. Digamos, que son, como veis, la barrita esta que tengo yo aquí a la izquierda. Esta barra, lo que me está diciendo es que yo tengo que ir a depositar esta energía en los círculos de energía. Vamos a llamarlos así, ¿vale? Entonces, yo termino aquí de hacer el temario. Bueno, ya me termino el motor y me dirijo hacia el círculo de energía para depositarla. Toco así con el M1. Transfiero la energía porque tengo poderes. Ya sabemos, ¿no? Poner un punto de magia. Pues esto es hechicería. Y, bueno, pues colocamos la energía ahí. Vale, genial. Pero, ¿dónde está la ambientación de Halloween, tío? O sea, ¿dónde están las calabazas? ¿Dónde están las cosas de Halloween? Velas, gatos... Yo no sé, tío. Cualquier cosa. Un gorro de bruja, más cuervos... Lo que sea. Me suda un huevo. No hay absolutamente nada. O sea, es lo mismo. Y aparte han subido el drop de Ormond porque, bueno, sí es blanco y es así más terrorífico. Pero, vamos, que es que les vale dos por uno, macho. Les sirve para Halloween y les sirve para Navidad. No tiene ningún sentido. Aquí, sinceramente, me falta una cantidad de curro que no os podéis ni imaginar. O sea, para que nos entendamos, ha trabajado el departamento de diseño gráfico. Pero de diseño gráfico externo. De lo que viene siendo la parte del lobby. De lo que viene siendo la parte del inicio del juego. Ese diseño ahí de Death by Death, esto guapo. Luego lo que viene siendo el tema de las ofrendas. Esa parte tiene, ya os digo, un 9. O sea, no le pongo perfecto porque, bueno, siempre considero que se puede mejorar todo, ¿no? Pero es en lo que más se han esforzado. Pero luego en game, es que no está Halloween por ningún lado, cabrón. Pero por ningún sitio. Yo, sinceramente, era lo que le decía a la gente. Digo, yo soy behavior y bloqueo lo que vienen siendo todas las skins y dejo solo las de Halloween para el evento. ¿Sabes? Te pongo un pack ahí de 50 skins y cada uno que se disfrace uno de banana. El otro de momia de papel de culo. Pero el otro de no sé qué, ¿sabes? Y así que, por lo menos la ambientación la pongan los survivors y los killers, ¿no? Pero es que, no sé, tío. O sea, es que no hay calabazas, no hay nada. Ni unas velas. A lo mejor los mapas un poco más apagaditos, ¿no? De luz. Para que se vean como más nocturnos. Eso estaría guapísimo. Imagínate jugar en el mapa del trigo, tío. Con el mapa así como apagado. Mucho más nocturno. Con velas. Eso estaría de puta madre. Encima la ambientación, ahora que está Ghostface. Con el tema este del sigilo, no sé qué. Sería increíble un Michael Myers. Ahí para que te dé un susto, ¿no? Cualquier cosa. Sería la polla realmente, gente. Pero es que no entiendo nada. O sea, dentro del juego me parece súper triste lo que ha pasado. Es que este evento no es Halloween. Este evento podría ser cualquier otra cosa. Sí, de reparar motores y entregarlos a unos círculos de energía, lo podríamos hacer en cualquier momento del juego. Pero, no sé. Por lo menos es mi punto de vista. Yo quiero daros mi punto de vista, mi opinión. Y lo que me ha parecido muy triste es que ni siquiera te dan energía curando a compañeros, rescatando del gancho. Haciendo cosas que realmente son las que luego nos quejamos de joder tío, es que los survivors solo saben reparar. Hombre, pero si lleven el evento de Halloween y lo único que les piden es reparar. ¿Sabes? Es que es súper triste. Y de hecho, las dos partidas que me he encontrado, los killers están campeando y tuneleando a muerte. Porque no sé por qué, todavía no he jugado de killer, pero en el gancho es como que lo tienes que vaciar o algo así. Entonces como que tienes que colgar a la mayoría de survivors en el mismo gancho. Para que se pasen un poco todas las enfermedades y eso. Pero, no sé tío, sinceramente es súper triste. O sea, es que ni siquiera han pensado en los objetivos principales para que la gente deje de reparar un poquito, ¿no? Y las partidas no duren tres minutos. Y básicamente es lo que está pasando, que la gente ha apretado el acelerador al máximo con la reparación. Que sí, que yo llevo la pérdida de reparar, pero... Es que, no sé, ¿sabes? O sea, voy solo que hubo. Tampoco me voy a poner a hacer el moña, que ya sabéis cómo es eso, que es el infierno, la jungla, la selva. Pero, bastante triste. Muy triste. Yo, muy decepcionado. Dentro de la partida, muy decepcionado. Fuera de la partida, orgulloso. Es lo único que puedo decir. Y a nivel de skins, muy decepcionado también. O sea, para ser Halloween tenían que haber emitido un pack de 15-20 skins, por lo menos. Y hemos obtenido cuatro. Más luego las del tombo, dos. O sea, si tenemos seis. Y luego las camisetas que nos han metido, que eso no tarda ni 10 minutos en hacerla, ¿sabes? Que a lo mejor, yo que sé, tardas un día en hacerla, pero que no todos los survivors tienen. ¿Me entiendes? O sea, no sé. Behavior, camino de siete años. Matthew, fardando de que cada vez tienen más departamentos y que tienen muchísimo trabajo. Y luego nos presentan esto, que está a medias por todos los lados. No sé, cada uno que dé su opinión, yo os doy la mía. Tenéis los comentarios, todo vuestro. Os quiero, putitos. Nos vemos.